Mi reacción es que yo llegué y dije, hombre, Juan Sebastián es un chico, es un muchacho que apenas tiene como 38 años, ¿cómo lo van a poner a ser el papá de Arelis? El papá de Mariana Gómez. Pero me dijeron que sí, que sí, él era el papá de Mariana Gómez. Y yo dije, bebé, qué chévere. Fue muy chévere saber que él iba a ser parte del elenco. Si hay alguien con el que yo he tenido muy buenas relaciones y los mejores vínculos, mientras hicimos Pandilla, Guerra y Paz, fue con Juan Sebastián. Y de las personas y de los actores de los que yo tengo un grato recuerdo de Pandilla. Es un gran actor al que asmigo muchísimo y como compañero y persona, como compañero de trabajo y ser humano, es impresionante, es una persona muy bella. Yo tengo las mejores nociones y los mejores consejos. Yo les digo, Juan Sebastián es una gran persona, un gran actor, excelente actor.